La concejal de comercio Ana María Rojas paseó por el mercadillo junto a Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación de Artesanos Ambulantes San José. Rojas recalcó el fin benéfico de este mercadillo y deseo a Samuel y a sus padres una mejoría. Rodríguez explicó que a la vez que se intenta ayudar al pequeño Samuel, los vendedores ambulantes tienen una nueva oportunidad para obtener ingresos con este mercadillo especial en este lunes de fiesta. Se ha hecho a través del Ayuntamiento de la Consejalía de Mercado de Ana María Rojas Sánchez. Se ha organizado un mercadillo para la familia de la Asociación de San Roque, para el niño Samuel Becerra, que tiene una enfermedad de síndrome de Down y como esta familia está en paro además y tiene problemas económicos, contactó con nosotros para hacer el mercadillo y a través de la delegación de mercado se ha hecho el mercado este solidario. Ya hemos recaudado además, me parece que se han recaudado sobre los mil euros. Pensábamos en recaudar un poco más, pero bueno, como está el tiempo que está lloviendo y eso, pues hemos llegado a eso, a unos mil euros. Y nosotros desde aquí, a través de la Asociación de Artesanos, le damos la gracia a la Consejala de Mercado, Ana María Rojas, por concedernos la autorización para montar el mercadillo este, a esta familia, que son realmente los que ha colaborado el Ayuntamiento de San Roque. El mercadillo tenía como objetivo ayudar a los padres Samuel Becerra Ramos, de 22 meses de edad y natural de San Roque, que padece desde los cuatro meses la enfermedad de Lysenphalia y síndrome de West, para que lo que necesita terapia sea un tratamiento para que mejore su estado. Cada vendedor ha entregado la cantidad de 10 euros y toda la recaudación será donada a los padres de Samuel para los gastos de su recuperación. Es una iniciativa que hemos hecho desde Comercio Ambulante, desde el Ayuntamiento de San Roque, para poder ayudar a un niño que se llama Samuel Becerra, es de la estación de Taraguilla, y como tiene una enfermedad que es un poco rara y parálisis cerebral, lo que intentamos es de ayudarlo para que pueda hacer terapia y la verdad es una familia que necesita que se le ayude. Este crío, que tiene 18 meses, es un niño que desde los cuatro meses aproximadamente tiene esta enfermedad. Nosotros queremos con esta actuación que estamos haciendo con este mercadillo, que podamos ayudarle y que esta familia tenga con nosotros por lo menos un poquito de ayuda. Quiero dar las gracias a todas las personas que han puesto hoy este mercadillo, a todos los comerciantes, por esa labor que han hecho hoy. Y bueno, también quiero dar las gracias a Antonio Telles, porque hoy está aquí con nosotros, que no es su día de trabajo, pero ha colaborado con nosotros. A Televisión San Roque, que también está aquí con nosotros, a Protección Civil y a todas las personas que han puesto su empeño por que esta causa salga adelante. La edil de la Delegación de Comercio, Ana María Rojas, y el presidente de la Asociación de Ambulantes Artesanos del Campo de Gibraltar, Antonio Rodríguez, han hecho entrega esta mañana de la recaudación del mercadillo solidario, que ha conseguido recaudar en torno a los 1.000 euros. La edil de Comercio, Ana María Rojas, agradeció el gesto de la Asociación de Ambulantes y de las personas que pusieron un puesto en el ejido contribuyendo a este buen fin. El presidente de la Asociación de Ambulantes Artesanos del Campo de Gibraltar, Antonio Rodríguez, ha lamentado que la lluvia impidiera a otras muchas personas poner un puesto, lo que hubiera supuesto una recaudación mayor. Estamos aquí para hacer la entrega, ya que hemos hecho un mercadillo solidario para Samuel Becerra. Entonces, para ayudarle a la familia, para los gastos de la rehabilitación de torno a este, entonces se hizo el mercadillo ayer. Tampoco hemos tenido muchísima suerte, porque empezó lo que era cuestión del agua, y se tuvo que suspender un poco. Pero se ha hecho una recaudación de 970 euros, que se lo va a entregar Ana María Rojas. Y desde aquí, pues, darle la gracia al ayuntamiento por concedernos de colaborar con ellos, en hacer el mercadillo solidario este, y a todos los vendedores que vinieron, y a los visitantes de la comarca que vinieron al mercadillo. Aunque duró poco, pero bueno, y esperemos que con esta ayuda, pues, tenga un poquito para los gastos de ellos. Por su parte, la madre de Samuel, Ana María, agradeció esta importante ayuda para las terapias de su hijo, y dio las gracias tanto al ayuntamiento como a la asociación que colabora con los tratamientos de su hijo. Desde aquí, agradecer a todo el mundo, tanto al ayuntamiento como a todo el mundo que lo ayuda, y que nada, que muchas gracias por todo.